Para invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que asistan hoy a un conversatorio que se va a adelantar en la Casa del Libro Total a las seis y media de la tarde, frente a Claro, la mejor casa de Barranca Bermeja. Vamos a hablar de la estación de ferrocarril, vamos a hablar del monumento a la locomotora, su pasado, vamos a recordar su presente, su futuro. Va a estar el historiador Jesús González acompañándonos, van a ser otros historiadores, va a estar gente de vigía y patrimonio como Ardolfo Bastos, va a estar el coordinador de la estación que nos va a contar el presente y el futuro. Va a ser un programa muy completo, los invito. Además vamos a rifar dos camisetas conmemorativas que tenemos, talla S para los niños. Nos gusta que los niños vayan y aprendan y recuerden y tengan un sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Muchas gracias nuevamente y los espero hoy 6 y 30, Casa del Libro Total en Barranca Bermeja.